¡Eso! Y aquí vamos a ver y en breve ahora ya que empezamos los concursos de Galadín Esperante. ¡Venga! ¡Piedad participante número 4! ¡La beca! ¡Piedad participante acá! ¡Diez! ¡Número 7! ¡Una vuelta! ¡Gradia! ¡Una vuelta! ¡Si alguien quiere ver el panel! ¡Debes el secreto! ¡Vamos a la monta de este grupo finalista! ¡Una vuelta! ¡Ai! ¡Qué viejos! ¡Eso es el segundo grupo finalista! ¡Y en el programa puede llegar a la concurso de Galadín! ¡Vamos a ver si hay ganas! ¡Un aplauso a los dos y bienvenidos! ¡Y un aplauso para el tercer grupo finalista! ¡El segundo grupo finalista! ¡El penalista que nos va a grabar a su nota! ¡Y Michael Jackson! Eso, cuando venís por ahí, el aplauso un poco de eso, porque vale, hermano. Oye, qué bien, ¿verdad? Vale, excelente. Y por acá, cuarto finalista, cuarto finalista, muchísima suerte. Vuelta, para abajo, para abajo, para abajo. Eso, eso. Tercer y cuarto finalista aquí en el conjunto de Madome. Muchísima suerte, de eso, ¿qué corras? La guindia, María. La guindia, María. Nueva, tres. Voir. Cuatro. E s, s, no, y su, no, y su, no. ¡Como vamos a estar con la mamá! ¡Como vamos a estar con la mamá! Con todas las partidas que hayan hecho y los que acaban de estar con la historia la diosa, la diosa la diosa, la de ustedes nueve de ustedes, nueve de ustedes a la de Rosa Rodríguez Rodríguez Un aplauso para la diosa criminalista, nueve de ustedes Muchísimas gracias a ver y nos vamos con más de Vecitoral Continuamos con más de Vecitoral en nuestro gran concurso de Vecitoral con cinco mil gobernadores y nos vamos con más de Vecitoral Vamos a ver, participando en el número 6 a nuestra abuelita ¡Vamos a la abuelita! ¡Vamos a la abuelita! ¡Un aplauso! ¡Vamos a la abuelita! Participando en la lista número 6, vamos con el de ustedes ¡Vamos a la abuelita! ¡Vamos a la abuelita! ¡Vamos a la abuelita! ¡Vamos a la abuelita! Y así, vamos a la abuelita y o menos, vamos a la abuelita suministrotron pobres 3, 2,1 mil gobernadores en plan modelo de Vecitoral ¡Aplausos para la chieflyria! ¡Aplausos! ¡Adelante el plazo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La goberna del pectorado! ¡Aplausos! ¡En primer lugar! ¡Te da... ¡Milberito! ¡Aplausos! 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 ¡Con todos los chicos que están aquí, que van a ir aquí a la otra! ¡Por aquí! ¡Eres una nueva ruta aquí con la hija! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Que no se les pierda! ¡Sí! ¡No se le pierda! ¡Estoy muy amable! ¡Eres una nueva ruta! ¡Pero vale! ¡Ahí va! ¡Estoy muy amable! ¡Aplausos! ¡En tercer lugar! ¡Ahí se vean las bocas! ¡Es el tercer lugar! ¡Para la entrathechintuina! ¡Sí! ¡Ya! El Ángel Negro en cuarto lugar, quinto lugar, si conmigo no es el objetivo de reunirnos entre estos diferentes disanches, así que bueno, son los concursos originales de disanches de The Ok Corral, ¡vamos a todos! ¡Vamos! Click en The Ok Corral Radio para que los escuche.